Yo creo que logré poner a la Argentina de pie en condiciones de que empiece a andar. Evidentemente no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo. Yo creo que hay una continuidad del espíritu, o sea, digamos, la separación física no podrá romper jamás mi vínculo con Conan. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Ayer avanzó, podríamos decir, un paso más en la causa de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. En las últimas horas, la ex primera dama, Fabiola Yañez, certificó su firma en el consulado argentino en España, junto a su abogada que viajó para allá, Mariana Gallego, su nueva abogada, y tramitó el poder para que la abogada la represente allí y donde haga falta. Y ratificó la denuncia contra el expresidente, pero ahora refiere un poco más. Es decir, agrava el relato y refiere lesiones graves y abuso de autoridad. Y agrega además violencia reproductiva en referencia a que denunció que el exmandatario la indujo a abortar. Es cierto que es una causa que es difícil de cobertura, porque por un lado, una podría basarse en los casos que se cubrieron históricamente en los últimos años de denuncias de violencia de género, pero a la vez se denuncia a un expresidente en algunos casos por episodios dentro de su presidencia, incluso dentro de la Quinta de Olivos o la Casa Rosada. Entonces hay algo de particular en esta situación y es difícil la cobertura. Ya les pido disculpas por lo errático, por las idas y vueltas, porque es realmente una novedad para la cobertura. Estamos haciendo lo que podemos, pensando cada día cuál es la mejor manera. No es tan fácil. Bueno, porque además esto, por ejemplo, la causa tiene secreto de sumario. Entonces, ¿qué? Nosotros desde el periodismo vamos a hacer lo que la justicia no hace, que es dejó filtrar y desde el periodismo entonces no lo contamos. No me alcanza, la verdad. Bueno, entonces lo que sabemos. Describe en la denuncia, ahí dice violencia de género institucional. Describe esto que viene denunciando sobre la última ministra de Mujeres. Ahí dice a Yelen Messina, pero se refiere a Yelen Messina, como había adelantado Sandra Borghi, que la periodista estaba en comunicación con Fabiola Yáñez. Ahí está la firma de Yáñez, que ella lo escribe sin tilde. Mirá, Emilio, nosotros que nos preguntábamos si con tilde o sin tilde Yáñez. Bueno, el periodismo es así, va con todas las cosas que deben ser. Y esta presentación que hace ante un escrito frente a la justicia, pero en el consulado, solicita además ser querellante en la causa y dice que las agresiones empezaron en el año 2016. Está ahora, habíamos dicho, a cargo de la investigación el fiscal federal Ramiro González, pero también forma parte del proceso la fiscal Mariela Laboceta, porque Mariela es titular de la UFEM, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, para asegurarse que todo el proceso tenga una perspectiva de género. Y entonces los dos generando las condiciones para la declaración virtual de Yáñez desde España o la ampliación de su testimonio, que en principio estaba preparado para las 10 de la mañana de hoy. iremos viendo cómo avanza, qué es lo que puede saberse de esto, qué es lo que no. Bueno, la última novedad, la de estas horas, es que empezaba a declarar Fabiola Yáñez. La defensa de Alberto Fernández quería estar presente en esa declaración y la abogada del expresidente, Silvina Irene Carreiras, dijo hace un rato que incluso si no la dejan participar, entonces esa declaración no sería válida, pero no, no se lo permitieron. Dijo, si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas y exponerse públicamente ante toda la sociedad, entonces no la revictimiza tanto la situación. ¿Por qué no permiten las preguntas de esta defensa? Bueno, ya fuerte porque pone en cuestionamiento hasta dónde la denunciante de un caso de violencia de género se revictimiza o no, que en todo caso es su decisión. Fabiola Yáñez también publicó por primera vez en sus redes sociales, después de la denuncia, después de haber dado una nota. A todos, gracias por las muestras de solidaridad, ¿de qué dijo? De solidaridad, eso quise decir, y perdón a los que todavía no han logrado perdonarme, sepan que los entiendo, esto en referencia me imagino a la foto, la famosa foto en el festejo de Olivos. Todo mi reconocimiento y respeto para el personal de seguridad que nos acompañó hasta el día de hoy. Son grandes personas, han sido muy importantes para mi hijo y para mí. También aprovecho para agradecer a la doctora Mariana Gallego, quien es mi representante legal, por su generosidad, paciencia y humanidad. Un abrazo, Fabiola. Al final salió la entrevista que veníamos contando, que el viernes había hecho el diario El País de España, la hicieron Martín Sivak y Mar Centenera. Y ahí en esa nota, que ahora fue muy retocada respecto de la versión inicial, lo que finalmente se sabe de lo que dijo Alberto Fernández, porque no hay pregunta-respuesta, hay mucho de repasar lo que Fabiola Yañez dijo en la nota que le dio a Infobae, y hay mucho de la posición de los periodistas que escriben o de la edición de género del país, diciendo que la versión que da Alberto Fernández se parece mucho a las versiones que suelen dar, quienes luego son condenados por violencia de género, es decir, que no parece estar dando, esta es la lectura que se puede ver en la nota, una versión que haga pensar algo distinto de lo que se puede pensar en cualquier otro caso. Decía, admite discusiones, pero dice que si hubo violencia fue mutua y fue verbal, que no fue física. Ahí la foto de la nota del país. Dice la nota, el exmandatario argentino niega la responsabilidad por las lesiones de las fotos, pero existe un chat, esto es lo que está en la causa que había encontrado el juez Ercolini, donde Yañez dice que le había pegado las últimas tres noches y su respuesta fue, me cuesta respirar, por favor, pará, me siento muy mal. Fernández, preguntado por si ese chat existió, asegura, no lo sé, porque de mi celular desaparecieron todos los chats de 2022 y de 2023 con Fabiola, lo cual llama la atención porque además lo que se revela de ese chat es que es de 2021. No lo sé, pero no los tengo, responde cuando se le cuestiona por cómo pudieron desaparecer esos chats. Los chats con Fabiola desaparecieron, no tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación, igual es raro porque aún si toda la conversación tuviera un contexto distinto, él no desmiente, y esto es lo que ella sostiene en la nota, eso que ella le está diciendo de hace tres días me está pegando. Es muy posible, dice Fernández, que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado. Esto que él dice me cuesta respirar, por favor, pará, me siento muy mal. Durante la entrevista, dice también la nota, al mandatario se le insiste en que la frase me golpeaste tres días seguidos es inequívoca y él asegura que no es cierta. Yo no la golpeé, también sé en qué contexto lo dijo Fabiola y por eso mi respuesta, no le digo perdón porque te golpeé tres días, le digo me siento mal, pará. Bueno, ahí parece haber encontrado la cuestión. Les decía que ahí estaba la foto del país, la firma Mariana Eliano para el país. Y bueno, el expediente está en secreto de sumario, por eso digo es particular porque estamos conociendo bastante, seguramente hay mucho de lo que está en el expediente que no estamos conociendo y por supuesto hace a la cuestión, pero se ha filtrado mucho. Por el momento la carátula sigue siendo por lesiones leves en contexto de violencia de género, no las lesiones graves que ella denunció ayer. Igual es menor por ahora la cuestión de la carátula porque está todavía en investigación. Pero bueno, no más para mencionarlo, la Policía Federal le entregó ayer a la Fiscalía los dispositivos que se acuerdan el viernes había secuestrado la policía en la casa de Alberto Fernández en Puerto Madero. Ahora tiene que definirse cuál es la fuerza que va a estudiar el contenido de esos dispositivos. También habló Tamara Petinato, sobre todo para desmentir todas las cosas que se estuvieron diciendo fundamentalmente en la jornada de ayer respecto de que ella tenía un trabajo y la acusaban de haberlo tenido porque Alberto Fernández tenía un vínculo con ella. Bueno, ella desde su cuenta de Instagram dice En primer lugar quiero aclarar que las imágenes corresponden a un almuerzo que tuve con el expresidente luego de realizar una entrevista en Casa Rosada en el marco de un trabajo documental para la televisión china sobre las relaciones de ese país con la Argentina en enero del año 2022. No había restricciones sanitarias en ese momento, eso también estaba en cuestión. Resulta obvio que conozco al expresidente y tenía un vínculo de confianza con él. Sin embargo, una cosa no quita a la otra. Lo que se dice de las circunstancias en las que se grabaron esas imágenes es falso, me están usando. No soy ingenua y trabajo en los medios hace más de 20 años. Ahora, ¿no es una obviedad que están desviando el foco de atención? ¿Resulta que una denuncia por violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer? En segundo término, respecto del trabajo que realicé para la Secretaría de Comercio de la Nación, aclaro lo siguiente. Para esa campaña fui contratada por una productora privada y bajo ningún aspecto cobré el importe que están haciendo circular en medios de comunicación con absoluta liviandad y sin ningún documento que lo pruebe. No me acomodó ni recomiendo a nadie. Es el único trabajo en relación con el Estado que tuve. Duró un solo día en noviembre de 2022. Nunca le saqué beneficio a mi vínculo con el expresidente. Qué ironía. Se defiende a una víctima de violencia de género mediante su revictimización. Se la protege atacando, cosificando y denigrando a otra mujer. La hipocresía y la mentira al servicio del poder machista. Escribo esto para pedirles públicamente que se deje de utilizar mi nombre y de hacerse valoraciones morales en el marco de una situación que me excede, que se respete mi persona sin ser víctima de hostigamiento y persecución. Me ven o me escuchan todos los días en mis lugares de trabajo habituales gracias a todos los que mandan mensajes de apoyo y aportan algo de sensatez. Esto después generó algunas reacciones del presidente de la Nación. Bueno, todos sacan conclusiones y además aparece esta lógica para analizar cualquier situación, esto por fuera de esta causa, pero todo lo que tiene que ver con el peronismo aparece sesgado como si cualquiera que se vinculara con el universo peronista nunca lo hace por una convicción o por vínculos personales, lo hace por dinero. Esto es lo que está instalado y lo que se planteaba ayer para cuestionar a Tamara. El momento más claro para entender cómo estuvieron tratando los medios todo lo que vincula a Tamara Pettinato con Alberto Fernández y esos videos fue este móvil que le hacen a Nancy Pasos a la salida de la radio, se cruza con el movilero de intrusos y pasa esto. Hay muchas repercusiones sobre este video de Alberto y Tamara, ustedes lo trataron. De eso no pienso hablar, no es delito y te pediría que por lo menos ante mí no nombres a quién fue porque no tiene sentido, no fue elegida, no fue nada. De lo único que sirve ese video es, digamos, de sumar al morbo de todos, de darles de comer a un par de carroñas, digamos, que tiene la televisión argentina, ese video no demuestra ni dice nada más que una cuestión absolutamente íntima de las dos personas y adultos. ¿Te parece que fue una venganza que lo filtró Fabiola a alguien para vengarse, tal vez? Yo no tengo idea, ni me importa. ¿Y lo de Tamara cómo se puede explicar? No me importa. Si seguís hablándome de una persona que yo no elegí y que no tiene ninguna culpabilidad absolutamente de nada, dejo la nota acá. ¿Te queda claro? Sí, digo porque fue una visita. ¿Te queda claro que no tenés absolutamente nada que decir de una persona que estaba en una situación íntima, que vos no votaste, que no te tiene que dar explicaciones? No, no tiene cargo político, claro. Exactamente. No, no, obviamente. No, no, digo, no tiene cargo político, pero estuvo nomás. La volvió a nombrar, se retira. Nancy. Nancy. Nancy, ¿te molestó el comentario? Víctima tuya, víctima tuya en este caso, y de todo el morbo de la televisión de mierda que estamos teniendo. Que parecen más servicios de inteligencia que cualquier otra cosa. ¿Te enojas? No, no era la idea. Sí que me enojo. Sí que me enojo. Y sí era la idea porque te dije, si la nombrás de nuevo me voy y la volviste a nombrar. Te pongo una condición en público, porque no lo hago en privado, lo hago en público, no la cumplís. Y ahora querés que encima yo me enojo. No, no me enojo. Vos sos un irrespetuoso. Sí, decís algo malo. ¿Por qué? Estás poniendo en público un nombre de una persona a la que no tenemos por qué irle a reclamar nada, absolutamente nada, nada, nada. Acá estamos hablando de un corrupto, hijo de puta, pegador de mujeres, que se llama Alberto Fernández. Con la cantidad de minas que se ha costado, no tengo idea, no me importan. No tiene que ser tema, ¿se entiende? El morbo del machismo te hace hablar de eso. Ayer lo decíamos, esta frase de yo te creo, hermana, tiene que ver con que históricamente las denuncias, primero públicas, incluso en la justicia o en cualquier comisaría, históricamente tuvieron que ver con un contexto de machismo que las desmentía o intentaba desmentirlas, ¿no? Mujeres que hemos escuchado cuántas veces que iban a una comisaría y le decían, señora, vuelvo a su casa, que públicamente hacían una denuncia y eran cuestionadas. Vimos durante el fin de semana a la propia Telma Fardín, invitada en el programa de Juanita Viale, que era consultada por su familia, y ella decía, pero te das cuenta que todo el tiempo se consultan los detalles de la familia de una denunciante, de una víctima, y no se habla de la familia del violento, el agresor, el violador. Bueno, en este contexto lo que venimos diciendo desde el feminismo es acá vas a tener un espacio, mujer golpeada, violentada, para hacer una denuncia porque te vamos a creer. Eso no quiere decir que después en la justicia no se rijan las reglas de la justicia, pero como históricamente la justicia y las fuerzas de seguridad y la opinión pública no le daba lugar a esas mujeres, no les creía, les trataba la cosa como un tema menor y hasta tenía de ídolos a los golpeadores, entonces empiezan a aparecer sectores que dicen acá vas a tener un lugar de contención. A partir de ahí, por supuesto que las reglas son iguales para todos, la justicia tendrá que pasar lo que tenga que pasar y después en todo caso se verá. Bueno, Julia Mengolini habla de esto en Futurock y se armó un lío. La palabra de Fabiola vale, bueno, también vale poco, dígámoslo. Yo no voy a ser políticamente correcta ni en extremo cuidadosa con este asunto y voy a de verdad decir lo que creo sobre esto. Creo que tengo suficiente espalda para hacerlo porque tengo una trayectoria que me sostiene, ¿no? Cuando nosotros decimos yo te creo hermana, eso es un recurso retórico y político, es un principio general para decir, miren, durante siglos a las mujeres no nos creyeron, nunca ni nos escucharon, entonces nosotras en principio vamos a empezar a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia. Perfecto. Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera llega y dice, a mí me pasó tal cosa, entonces yo le creo, no, 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 yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo. Bueno, y entonces apareció el presidente de la nación en redes otra vez a agarrársela con un comunicador, en este caso una comunicadora, porque la verdad que si haces, si compensás, si pensás en la cantidad y haces un doble clic, te encontrás con muchas más mujeres que hombres señaladas. Poesía pura titula del presidente, la declaración de la mentiroso, dice además, Julia Mengolini, quien dijo que duermo con mis ocho perros y tengo sexo con mi hermana, te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es la de usarla para perseguir opositores. Cada día estoy más orgulloso de ser, ¿y quién sería el opositor en este caso? ¿Fabuela Yáñez? Cada día estoy más orgulloso de ser quien cerró los antros de persecución ideológica que eran el Ministerio de la Mujer, cómplice por encubrimiento y Linadi. Paréntesis, otra vez, aún si hubiera sido así, que por supuesto lo podemos discutir, pero aún si hubiera sido así, el presidente resolvió no hacer del Ministerio de la Mujer un lugar mejor en sus propios términos y del Linadi un lugar mejor, que además me gustaría decir que la mayor parte de las denuncias por discriminación en el Linadi eran de personas con discapacidad, discriminadas en lugares. Todo eso no existe más. O sea, ahora miran a la justicia, se verá quién puede contribuir con esas personas, pero ese lugar de contención no existe más. Postdata, mis perros son martines ingleses que en dos patas miden entre 1,8 y 2 metros y pesan entre 80 y 100 kilos. No hay modo de que entren dos en una cama si estoy en la misma. Postdata 2 sería bueno saber la opinión de los periodistas y en especial de los persecutores de Fopea sobre la gran mentira del incesto. Bueno, una mezcla de cosas total y hubo un comunicado más por Instagram, el de Sandra Borghi, la periodista que había estado más cercana a Fabiola Llanes, a través de la cual nos enteramos en los últimos días algunas cosas. Y dijo, quiero decir que hace mucho tiempo que vengo trabajando en el caso de Fabiola Llanes, que tuve la fortuna de que una mujer, sea quien fuese, confiara en mí y me contara su secreto mejor guardado y más temido, que se abriera, que lo suelte y que de alguna manera empiece a pedir ayuda. Lo que pasó después es de público conocimiento. ¿A quién le dio finalmente la nota? Es anecdótico. ¿Qué hicieron los medios con la noticia? Es tema de cada medio. Yo solo sé que obré de buena fe, que la respeté como ella se merecía por haber confiado en mí, que la cuidé como lo haría con cualquier mujer que se abriera a contarme su dolor, que la abrace porque lo sentí y que luego callé hasta que ella sintiera que era momento de denunciar. Esto porque hubo algunos periodistas que dijeron qué pena que no le haya dado la nota a Sandra Borg y entonces ella habló un poco de esto. La historia se contará en tribunales, los periodistas solo somos relatores circunstanciales de la realidad, deseo de todo corazón que sea justicia y que pague quien tenga que pagar por ella, por su hijo y por todas las mujeres que son víctimas de violencia de género y que todavía no se animan a hablar. Ojalá este caso sirva de faro que arroje luz a la incontable cantidad de víctimas secretas, ocultas, silenciadas, canceladas que lamentablemente hay en nuestro país. Dicho esto, quiero aclarar que no hice ningún documental, esto porque se señala al marido de ella como productor del documental del que habla Fabiola Yáñez, no hice ni siquiera la nota en cámara con ella, no era amiga mía ni lo es, no grabé nada en secreto ni fui parte de ninguna estrategia. Solo hice mi trabajo, todos salen a contestar cosas que se dijeron estos días, no porque se dijeron una cantidad de cosas también. Solo hice mi trabajo como lo hago desde hace 25 años con la misma paciente siempre y con la frente bien alta. Y pasó el goloco porque aparece en las redes una respuesta a esto de Vanessa Herrera de Noble, de Noble Herrera, en realidad esposa de Felipe Noble Herrera, referente de la Fundación Noble y se genera una disputa porque ella dice orgullosa del medio al que pertenezco y de haber obrado de buena fe y entonces hiciste lo que sentiste, sos buena profesional, sin dudas. Ahora, temas frente bien alta, la infinidad de remises que te pagamos sin corresponderte, el grupo Clarín para tus hijos, tu mamá y demás, eso en mi barrio, Belgrano, se llama avivada. La última parte de tu mensaje para mí no va, bendiciones. Bueno, no sé, se armó una cosa ahí que yo qué sé. Se viene sesión en diputados, esta semana va a ser un bardo en torno a esto. La oposición quiere que se trate, parte de la oposición, ¿no? ¿Cómo es el tema de la oposición? Estamos viendo bien quiénes son los opositores, pero quiere que se trate la visita de los libertarios al penal de Ceisa para reunirse con genocidas, con presos condenados por delitos de lesa humanidad. Ayer hablábamos de las últimas declaraciones del caso y en general los dirigentes libertarios consultados por el tema dicen, algunos de ellos en realidad, que no hubieran participado de la visita, pero nadie termina de desmentir algo que circuló que son los proyectos para darles prisión domiciliaria o incluso para indultar a los genocidas. El senador Bartolomé Abdala es consultado sobre este asunto y reivindica los indultos de Carlos Menem en la M750. A mí nunca me invitaron a esa visita, si me hubieran invitado obviamente no hubiera ido, pero es un tema que todavía no se ha cicatrizado, tenemos mucha historia en esto, desde las leyes de Alfanzín, el indulto de Menem, vino otro gobierno que desarrolló una política de los derechos humanos en donde le dio una sola mirada, me parece que si le vamos a dar, si le damos las dos miradas sería lo ideal pero también sería también sano sanar la Argentina para adelante y en eso abrazo el indulto del ex presidente Carlos Mena. Yo creo que hay una una sola mirada que podría complementarse a la mirada existente respecto del derecho a iba a decir el derecho a los derechos humanos ¿no? El derecho a todos los derechos humanos y el derecho humano a memoria verdad y justicia que tiene que ver con aquellas personas que denuncian haber sido víctimas o que cuyos familiares fueron víctimas de ataques de la guerrilla esa me parece que es una discusión que podría valer la pena poner sobre la mesa lo que pasa es que en muchos casos termina pasando que todo ese mundo que en muchos casos no fue escuchado empieza a ser absorbido abrazado por aquellos que finalmente lo que quieren es el indulto a los genocidas entonces por eso digo que podría contemplarse esa discusión que no es una discusión intermedia es una discusión que se ha dado poco pero que es justamente para diferenciar esa discusión o esa propuesta de discusión de la propuesta de liberar indultar justificar a los genocidas el jefe de gabinete Guillermo Francos también critica la visita pero viste como es que todo empieza a relativizarse cuando se proponen relativizar bueno esto pasa en radio con vos si me preguntabas a mi si yo lo hubiera hecho yo no lo hubiera hecho porque hay condenados que están pagando una condena por haber ejercido hechos contrarios a los derechos graves contrarios a los derechos humanos así como te digo eso también te digo que lo que si ha expresado en su momento la libertad avanza como la vicepresidenta particularmente de la nación ha sido que hay muchos detenidos por causas que no se han concretado por procesos que no se han terminado sin sentencia que se han pasado ya décadas presos sin tener una causa que lo justifique y eso también es la violación de un derecho humano porque vos no podés tener una persona por el hecho de ser militar que se encuentre detenida durante tantos tantos años sin tener una condena porque eso también viola derechos y garantías constitucionales y del pacto internacional pero para ella que acá la justicia no termina de resolver porque se ha sembrado esta especie de pánico de temor colectivo de que si lo hacen les cae el peso de la supuestamente de la opinión pública por liberar gente que está presa con estas causas aunque no las tengan las causas un poco confuso bueno fíjense el archivo que apareció de Guillermo Francos año 2003 el entonces intendente de Escobar Luis Pati hoy condenado en múltiples causas por delitos de lesa humanidad se lanza como candidato a gobernador en una alianza con acción por la república y ahí no solo se lo ve sino que presenta quien ahora es el jefe de gabinete Guillermo Francos el intendente Pati candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires fue citado a prestar declaración indagatoria por presunto encubrimiento de un represor involucrado en la causa de desaparición de montoneros durante la dictadura militar vamos a dar la vida por Pati porque es el hombre que se lo merece un hombre humilde y porque es así están buscando el perfecer a todo momento la conferencia de prensa le está dando Franco después de esta denuncia está defendiendo a Luis Eduardo Pati Francos felicitaciones para saltar por Pati hay que ser un loco lindo le pregunto que usted es un hombre que ha defendido a Pati y seguramente ha aprendido con cabalo también entonces hay que estar siempre del lado del malo hay que estar siempre del lado del malo nuestro compañero Clemente Cancela ¿por qué decimos que hay proyectos para liberarlos o indultarlos a los genocidas? bueno por un lado porque trascendió de esa reunión que se fueron con documentación algunos de los diputados estuvieron ahí las diputadas sobre todo hicieron mención a esto pero la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moro revela algo que entiendo que contó Luciana Bertoia en Página 12 que es que hubo más reuniones para impulsar proyectos de impunidad acá hubo muchas reuniones y desmiéntanme si están dispuestos a desmentirme en la justicia también hubo reuniones en Campo de Mayo hubo reuniones en la sede de la Fundación San Elías en la calle Montevideo 871 y ahí estuvieron ustedes muchos de ustedes y muchos de los que no estuvieron también forman parte de grupos de discusión y de grupos de Whatsapp entre abogados camaristas y ex camaristas como Rigi el padre Olivera Rabazzi y en esas reuniones y en esos grupos discuten distintos proyectos para morigerar la liberación de los genocidas en algún momento también se va a ver que en esa reunión donde estaban los represores ustedes y algunos asesores sentados en esa mesa blanca compartiendo un café con leche con medialunas tuvieron el acto de indignidad de terminar la reunión con un aplauso a los genocidas un aplauso cerrado entre unos y otros desde uno de los bloques dialoguistas ya no se llama más hacemos coalición federal ahora se llama encuentro federal el dirigido por Miguel Ángel Pichetto en la Cámara de Diputados Nicolás Massot habló ayer en Radio Con Voz y dio su postura de lo que cree que debería ser la Cámara de Diputados que insisto podría tener sesión mañana podría tener sesión también el jueves ya hablaremos un poco más en detalle de eso pero hay una parte de la oposición que va a tratar de que esto se discuta lo que primero exigimos es que ellos hablen ¿no es cierto? porque si no está el resto del Congreso y otra parte de la opinión pública tratando de interpretar o de explicar las motivaciones de la visita y lo primero que habría que hacer antes de hacer un juicio de valor al respecto es que alguno de los que fue explique las motivaciones entonces si no lo van a hacer en la próxima sesión sea el miércoles o jueves a viva voz en el recinto convocarlos a una comisión una de las existentes que suelen ser los ámbitos en donde estas cuestiones internas de la Cámara se discuten que puede ser la Comisión de Asuntos Constitucionales para escucharlos algunos querían promover un proyecto de resolución del cuerpo entero de todos los diputados pero la verdad es que eso es bastante incongruente que aquellos que no visitamos a nadie tengamos que poner en palabras y tratar de explicar o de no explicar o de repudiar aquello que no sabemos en realidad a qué se debió es decir acá lo que está faltando es eso bueno puede ser pero hay un momento en el que pasan y pasan las semanas y nadie responde sobre esto nadie se preocupa por dar detalles de lo que ocurrió bueno eso también puede ser sancionado la discusión que pretenden algunos es si hay que expulsarlos la discusión que pretenden eso es lo que además impulsan organismos derechos humanos la discusión que pretenden otros es una sanción la discusión que pretende el oficialismo es un repudio muy lavado y bueno está Mazot y otros diciendo que puede haber una comisión que se junte y en todo caso discuta qué es lo que hay que hacer la crítica no solamente viene de el peronismo la izquierda los organismos derechos humanos también hay universos cercanos simpatizantes con el oficialismo o que son escenario de las entrevistas al presidente de la nación que critican esta cuestión quiero decir que acá hay fuego amigo Horacio Kavak diciendo impresentables no hay excusas posibles ante la foto que se sacaron bueno se difundió la foto varias semanas después del encuentro con los genocidas todos contentos si se me permite la observación salvo alguno que estaba un poco más serio todos sonrientes para la foto y Esteban Trebuch diciendo renuncia o expulsión esto que que es lo que vienen planteando los bloques más enojados podemos decir un nombre que hasta ahora no estuvo tan presente o alguien que no se ha pronunciado prácticamente sobre este asunto pero que uno podría suponer que está detrás de algo de esto porque su agenda es la vicepresidenta Victoria Bellerruel la presidenta del Senado no hay información del vínculo entre ella y esta famosa visita a los genocidas pero sí de un vínculo aprobado entre ella y Astiz sí de la interna libertaria sí de que esto es para ella agenda desde muchísimo antes de incluso ser candidata por la libertad de avanza la diputada Lilia Lemoyne mostrando un poco la interna va en contra de Villarruel en Radio Sónica mirá lo voy a decir me rompen soberanamente las bolas ¿por qué carajos Victoria Villarruel no saltó? ¿se te ocurrió pensarlo vos? es un tema parecido ¿cómo parecido? fue su ley motiv de campaña es un tema lo que ella es experta en un libro escrito me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice yo ni en pedo ir a visitar a Astiz ni en pedo hubiera hecho eso yo creo que los diputados tienen derecho de ir a visitar un penal tienen derecho de formar un grupo de amistad con Rusia como hizo Pagano tienen derecho a hacer lo que quieran pero no es el leitmotiv de los libertarios nosotros estamos preocupados por la pobreza por la inflación por la inseguridad porque aparezca LOAN para que no haya violadores sueltos en la calle y un grupo de diputados que le responden a Victoria Villarruel fueron a visitar a Astiz ¿qué dice Victoria al respecto? dijo algo porque yo no la vi pronunciarse bueno acá también hay una discusión porque ella dice no es la agenda de los libertarios bueno pero si la mitad de la fórmula presidencial tiene esa agenda desde muchísimos años y algunos la responden a ella o salen a despegarse de esa agenda o si es la agenda de los libertarios la diputada Rocío Bonacci una de las que fue a este encuentro ya dice que se quedó en la camioneta no se sacó la foto bueno pero despega a Villarruel y ¿a quién suma? ya que estamos y que la verdad que vale la pena la discusión porque si se pudieron sacar la foto quiere decir que alguien pudo entrar un celular cuando no se pueden entrar celulares a penales si pudieron entrar todos y había nombres incluso de algunos visitantes que no habían ido quiere decir que intervino de alguna forma el servicio penitenciario y ¿sabés a quién le responde el servicio penitenciario desde esta gestión? porque antes era parte del Ministerio de Justicia y ahora es parte del Ministerio de Seguridad a Patricia Bullrich Victoria Villarruel ¿estaba al tanto de esto? ¿sabía? no me consta a ciencia cierta de que ella haya organizado la visita a mí me parece que no porque una cosa es el poder ejecutivo y otra cosa es el poder legislativo Victoria Villarruel no es poder ejecutivo lo creañó digamos Beltrán supongo yo que con ayuda de Guillermo quizás ella no sabe y parece ser a raíz de unos chats que salieron ayer yo todavía no no lo charlé con el blog porque esto explotó ayer a la tarde que eso tenía como un ok de Patricia Bullrich bueno etcétera ¿entonces sabía un ok de Patricia Bullrich? porque eso es lo que dice el diputado Beltrán Benedit en un chat las maneja Patricia Bullrich eso es lo que decía Beltrán Benedit en un chat yo creo que él tendría que contarnos mejor porque hasta yo quiero saber una pregunta ¿todos pudieron entrar con celular? porque no se puede entrar no, no deberíamos ¿y quién ¿quién permitió? no, nadie nadie nos lo permitió simplemente nos abrieron la puerta ingresamos conversamos nos recibieron muy cordialmente y los diputados teníamos todos nuestros teléfonos bien preguntado Eduardo en Radio Mitre para por si alguien no sabe cómo se separan los tres poderes el judicial el ejecutivo y el legislativo la vicepresidenta de la nación no es poder ejecutivo es la presidenta del senado es decir del poder legislativo también apareció en esta historia el cura Javier Olivera Rabazzi que es indicado como el que organizó la reunión con los diputados libertarios en prisión se publicó este video que habría enviado a un chat grupal porque todos sabría porque justamente como bien dice ¿quién era que decía? que nadie había dado explicación Amazot habría enviado a un chat grupal que comparte con libertarios con abogados con jueces bueno esta gente es así Buenas y santa soy el padre Javier Olivera Rabazzi algunos me conocen ya otros no les mando muy cortito acá este video para comentarles que está prácticamente terminado el proyecto que venimos conversando hace algunos meses ¿Tiene un Trump? ¿Hay atrás? Por favor leanlo si Dios quiere un pará nos juntamos para terminar de cocinar lo último Dios los bendiga mucho gracias Buena radio tiene también y él también tiene vínculo con Victoria Villaruel también como para pensar ahí está el de lo más bien con Victoria Villaruel pasa algo curioso llamativo preocupante que es que desde el peronismo algunos empiezan a mencionar el peronismo que además quiero decir en la dictadura cívico-militar la militancia peronista más dura muy perseguida por la dictadura cívico-militar bueno desde el peronismo algunos imaginan a Victoria Villaruel en las mismas arcas yo a Villaruel la quiero en mi equipo pero porque veo una peronista veo una persona con una impronta nacionalista que lo que hoy este proyecto ni siquiera proyecto es lo que hoy este gobierno este tiene una carencia absoluta y por eso la entrega irrestricta no solamente de nuestros bienes sino de nuestra soberanía a través de ese proyecto de ley base que no es más que un plan de negocios para expropiarse la riqueza de la Argentina de los mismos actores siempre los cuales hablaba pero Sergio perdón te tengo que hacer una cosa porque vos decís Villaruel es una nacionalista y criticas la ley base que Villaruel votó a favor bueno tenemos nuestras diferentes miradas yo lo que creo que Villaruel está más cerca del peronismo que la mirada de 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 Mirai y no porque lo digo yo porque lo ha escuchado ella ella la ha escuchado decir o lo he leído que se siente muy cerca del peronismo si ella dice que es dice en privado que es una peronista no clásica lo que a mí me hace ruido con todo esto lo preguntaba Luz recién es que da la sensación que exprima la cuestión estética por sobre el contenido entonces a los peronistas que votaron la ley base los acusaron de traidores ahora a Villaruel que votó la ley base y formó parte del gobierno dicen es peronista hay una cosa medio difícil de comprender no lo dice ella no lo digo yo lo dice ella hablando de cárceles vieron la publicación que ayer hizo el presidente de la nación en instagram no es una publicación no es una historia es una publicación en el feed está la pueden ir a ver ahora prisión la sociedad ideal progre no hay que trabajar o sea todos vagos los progres ¿no? vivienda gratis yo soy bastante progre y la verdad para un alquiler salud gratis educación gratis servicios gratis pero atención con esto mucho sexo gay todos reciben el mismo trato y piqui un poquito más un poquito más todos son económicamente iguales solo aquellos pertenecientes a las fuerzas tienen armas o sea lo que está raro es mucho sexo gay te digo la verdad porque o no hay que trabajar también podría ser raro pero no porque es raro en sí mismo sino que la sociedad ideal progre yo diría que es mucho sexo gay heterosexual no sé o no y la libertaria bueno estoy muy confundida si alguien me puede dar más información sobre esto el jueves pasado la UCR y esto también va a estar raro en los próximos días se plegó a la libertad avanza y al pro impidiendo dictaminar en la bicameral sobre el decreto de fondos reservados para la SIDE en realidad se estaba discutiendo en esta comisión si este decreto que aumenta los fondos reservados de la SIDE debía sacar dictamen o no no estaban todos los representantes de la UCR estaban los representantes que estaban en esa comisión lo que pasa que lo raro es que estaban el senador Zimmerman y el diputado Monti los dos de la UCR pero el diputado Monti venía viste que últimamente la UCR últimamente algunos miembros de la UCR dicen qué barbaridad suponete este decreto qué indignación qué bárbaro tratamos el decreto le dicen la comisión no, no, no al final no lo tratemos entonces está medio raro esto ya lo vimos todo el año lo vimos por supuesto que hay miembros de la UCR que están horrorizados con esta situación está muy dividida la cuestión dicen que cuando haya una asamblea se debatirá cuál es el lugar que deberá ocupar la UCR bueno mientras tanto está difícil porque hay posiciones bien distintas podríamos decir que en todos los partidos en una crisis de los partidos clásicos esto está ocurriendo dentro de todos los partidos hay posiciones bien lo escuchamos recién a Sergio Berni diciendo Villarruel peronista yo qué sé hay una discusión dentro de todos los partidos bueno la cosa es que habían querido tratar este tema del decreto Unión por la Patria Nicolás Mazot parece que el jueves podría tratarse porque a propuesta de encuentro federal me cuesta el nombre de nuevo encuentro federal podría tratarse el jueves en el recinto y también puede ser que encuentro federal entonces no vaya a la sesión de mañana a dar quórum a propuesta de la libertad de avance y el PRO bueno mañana lo charlamos en detalle pero la cosa es que por primera vez los libertarios aplauden a los radicales en este caso a los radicales que no quisieron tratar este DNU aplausos dice el trampista para los diputados Víctor Zimmerman no Víctor Zimmerman el senador y Francisco Montiguel la UCR que no se dejaron amedrentar y a diferencia de Nicolás Mazot no acompañaron con su voto al kirchnerismo y putean a Nicolás Mazot que se recalienta meta control de la Casa Rosada por votar en contra de los 100 mil millones de pesos para financiar a los espías después dicen que no hay plata y nunca fui ni seré kirchnerista a diferencia de Francos y Scioli que están en la primera línea de este gobierno aparece el Gordodán y también le reputea Mazot la concha de tu madre hijo de puta todo lo que es tranqui entonces aparece Mazot y dice mamarracho Gordodán venite al congreso todo es un border venite al congreso si te animás a salir de lo virtual y tenés la capacidad de sostener un argumento me encontrás fácil seguro de la Gabana me encontrás fácil si querés o como le dije al presidente que también se fue al mazo no dale elegí día y hora y discutamos como se debe atención seguí militando con Scioli bueno la cosa es que el senador Zimmerman el diputado Monti los dos de la UCR dijeron por ahora esto no lo vamos a tratar pero hace 10 días el bloque de diputados de la UCR había emitido un comunicado en esto de exigimos el urgente tratamiento de las DNU sobre la SIDE y sabés que además habíamos visto esto quiero que no se pierda que ¿te acordás el Fondo Nacional de Incentivo Docente? ¿te acordás ese fondo que todos los gobiernos fueron extendiendo primero lo creó el menemismo después de la Carpada Blanca y toda la cosa y después se fue estirando 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 y todos los gobiernos pagaron desde el gobierno nacional un extra en realidad una parte del salario de los docentes de todo el país en diciembre este gobierno llegó y dijo no vamos a renovar el FONID la UCR sobre todo muchos bloques pero la UCR sobre todo viene diciendo no vamos a hacerlo por ley que no lo tenga que resolver cualquier gobierno vamos a hacerlo por ley vamos a hacerlo lo gritó lo propuso metió proyectos dijo vamos a dictaminar ¿eh? ¿lo viste? ¿dónde está? bueno cosa es que después de que la UCR se plegara al PRO y a la Libertad de Avanza para evitar justamente que la bicameral tratara o en realidad avanzara con un dictamen por este DNU de los fondos reservados de la SIDE el grupo de diputados de la UCR que lidera Facundo Manes firmó junto a Encuentro Federal un pedido de sesión esto para el jueves ahí está a ver si estoy confundida creo que para el jueves ¿no? jueves 15 de agosto a las 10 de la mañana sí a fin de tratar el siguiente temario entonces ahí están algunos diputados radicales y algunos diputados de Encuentro Federal podría darse esta sesión porque me imagino yo que el peronismo a la izquierda les va a ayudar a conseguir el quórum quiero creer y una más del Congreso Damián Arabia diputado del PRO presentó un proyecto para eliminar las pensiones vitalicias a los presidentes y vicepresidentes condenados acá siempre hay una discusión cuando se plantean estas cosas de condenados ¿qué quiere decir? con condena firme con condena en primera instancia condena en primera instancia no es condenados después hay algunos proyectos que tiran condenados en segunda instancia bueno el presidente se ha recopado le pareció una idea bárbara que nadie cobre ninguna cosa total ¿qué es? porque esto lo que termina haciendo es seguir rebajando ¿no? el rol de lo que es un presidente de este país me encanta la idea desde mi visión las jubilaciones no deberían existir eso podemos decir que no miente el presidente sobre esto ¿no? para él las jubilaciones no deberían existir no deberían existir no dice de privilegio dicen no deberían existir y por ello yo renuncié a la misma no es un fallido quiere decir eso las jubilaciones no deberían existir bueno antes de cerrar no quiero dejar pasar que se conoció hoy un informe de UNICEF y empieza una campaña de UNICEF que dice que cada día en la Argentina un millón de niños y niñas se van a la cama sin cenar y dice un estudio publicado por UNICEF que por esta razón lanza hoy esta campaña que se llama el hambre no tiene final feliz que además en el caso de las personas adultas que viven en esos hogares y que se saltean alguna comida este número de en el que se saltean alguna comida se eleva a cuatro millones y medio de personas y si pensamos en los niños y niñas que se saltean una comida no la hacen alguna comida del día en realidad estamos pensando ya no en un millón sino en un millón y medio de chicos ya hace un tiempo nos había dicho UNICEF que unos 10 millones de chicas y chicos en Argentina comen menos carne y lácteos en comparación al año pasado obviamente por falta de dinero y podríamos cerrar con este video ¿no? que Ale Berco habla sobre la evolución de la situación social en estos meses de gestión libertaria y dice esto en Radio Gomos pero el viernes el INDEC confirmó que Milley hundió en la pobreza porque esto es íntegramente atribuible a él ya es su primer trimestre a un 10% de la población y se disparó tremendamente porque saltó del 44,5% al 54,9% pero que si lo comparás contra el último trimestre del año pasado son 4.700.000 personas exactamente el 10% de la población que se hundió en la pobreza con Milley aún cuando digan bueno ahora bajó la inflación y probablemente algunos de esos salgan de la pobreza me permito dudar que eso pase porque justamente lo que le está faltando a este programa es alguna forma de sostener los ingresos lo que hicieron es desfondar el salario mínimo y entonces aún cuando crezca un poco la economía que por ahora no está pasando aún cuando se frene la inflación a cero que eso sí está cerca de pasar no va a volver esa gente de la pobreza a la clase media hay que esperar las cifras del INDEC que siempre vienen rezagadas respecto de la pobreza lo solemos decir no es una muy buena medida ir viendo el mes a mes porque te explican los que saben una forma de medir la pobreza como se debe así que esperaremos pero bueno ya vemos que con estos niveles de desempleo con estos niveles incluso de inflación y con los últimos niveles que supimos de pobreza obviamente la cosa en ese sentido está empeorando nos vamos mirá que arriba que me retiro hasta mañana bueno pero la cosa está así nos reencontramos mañana al mediodía gracias marco arauz en la operación emilio laslo en la producción selina sereno en las redes mañana a las 12 un nuevo elijo creer chao